Así es, Gastón. Precisamente de eso se trata este documento que presentamos esta semana. Si me permites un poquito de contexto, lo que pasa es que poco a poco va entrando cada vez más a la agenda pública la discusión sobre los vínculos entre cambio climático y salud, pero estas discusiones se han centrado mucho en los aspectos de adaptación y eso es entendible porque el sector de la salud es uno de los más vulnerables ante los impactos del cambio climático y ahora que hablabas de la vacunación, de la pandemia, pues precisamente la pandemia por COVID-19 nos ha puesto de manifiesto de una forma como nunca antes. Los vínculos entre cambio climático y salud nos agarró realmente desprevenidos a muchos países y para muchos expertos y expertas a nivel internacional, el mensaje es que si no estamos preparados para lidiar con una pandemia como la de COVID-19, pues menos lo estamos o más bien esos riesgos van a palidecer ante lo que nos espera con un cambio climático acelerado a los ritmos a los que estamos viendo hoy en día. Y en efecto son vulnerables las personas en su salud personal y en la salud pública y son vulnerables las propias operaciones e instalaciones del sector de la salud. De lo que se habla muy poquito es de cómo el sector de la salud mismo contribuye al problema, es decir, cómo las emisiones del sector de la salud son muy significativas y por tanto están contribuyendo a acelerar el cambio climático. ¿Más o menos de cuánto estamos hablando? Ah, perdona, pero nada más te doy este datito para ponerlo en contexto. En 2019, Salud Sin Daño es un estudio que estimó por primera vez a nivel global de cuánto es la huella climática del sector de la salud y estimamos que representa algo así como 4,4% de las emisiones globales. Es decir, que si fuera un país sería el quinto emisor más grande del mundo, más emisiones que Japón, que Italia, que algunos otros de los grandes países contaminantes. Entonces realmente está contribuyendo de manera muy significativa al problema. Bien, ¿y cómo es que el sector de la salud produce estas emisiones? ¿A través de qué acciones o cuáles son las prácticas que forman parte de los procesos de trabajo en las instituciones de salud, en las organizaciones sanitarias, que tal vez uno no se da cuenta, pero que en realidad están produciendo estas emisiones? Muy buena pregunta. De hecho, la hoja de ruta global encuentra que el 84% de las emisiones climáticas del sector salud provienen del consumo de combustibles fósiles, tanto en las operaciones de los propios establecimientos de salud, para fines, por ejemplo, del consumo eléctrico de los establecimientos de salud, como dentro de la cadena de suministro. Esto incluye carbón, petróleo y gas que se utiliza para abastecer hospitales con energía, viajes relacionados con el cuidado de la salud, incluyendo transporte de personal, transporte de pacientes y, por supuesto, en la fabricación y transporte de productos para el cuidado de la salud. Es decir, que en grandísima medida la huella climática del sector de la salud está vinculada con la dependencia que aún persiste en nuestras economías del consumo de combustibles fósiles. Y uno por ahí cuando habla de emisión de gases que afectan a nuestro planeta, uno siempre identifica tal vez a los países más ricos por ser los más industrializados. En el sector de la salud, cuando uno hace un mapa global, hay algunos países que tal vez emitan más que otros o algunas regiones, no sé, Europa, Norteamérica o América del Sur, si lo vemos desde este punto geopolítico, que tal vez también tengan, digamos, una mayor responsabilidad en cuanto a los gases o es todo por igual en todo el planeta. No, absolutamente, como lo dices, de hecho, existen sistemas de salud en todo el mundo. Digamos que las desigualdades en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero que sabemos que existen entre países se reflejan de la misma manera en sus sistemas de salud. Por ponerte un ejemplo, el sistema de salud más contaminante, tanto en términos absolutos como per cápita, que es el de Estados Unidos, emite per cápita más de 50 veces más que lo que emite el sistema de salud de India. Entonces, sí, todos los sistemas de salud en todos los países deben descarbonizarse, que significa llegar al punto en el que sus operaciones se llevan a cabo sin generar o generando cero emisiones de gases de efecto invernadero, pero deben hacerlo de acuerdo, o esa es la propuesta que hacemos en la hoja de ruta, que se haga de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Qué significa esto en concreto en la hoja de ruta? Esto se refleja en cuatro trayectorias distintas que planteamos para la descarbonización del sector salud en diferentes países, dependiendo de sus niveles de desarrollo, porque también es cierto que hay sistemas de salud en algunos países, especialmente en los países en desarrollo, que aún tienen que crecer mucho para cumplir con objetivos básicos de salud, como lo es la cobertura sanitaria universal. Entonces, planteamos cuatro trayectorias para que, dependiendo del nivel de desarrollo, dependiendo del nivel de emisiones de cada sistema de salud, todos vayamos avanzando a ritmos distintos, pero con el objetivo de llegar a cero emisiones para 2050. Así es, ¿no? Y porque además acá creo que hay un ángulo en todo esto que por ahí uno no se da cuenta. Si no se hacen estos cambios, luego el mismo sistema de salud va a tener que pagar esas consecuencias con todo lo que implique el daño que genera el cambio climático en la salud del ser humano. Absolutamente, absolutamente. Y también lo que planteamos, si bien esta hoja de ruta está enfocada, digamos, en el aspecto de mitigación, es decir, de cómo llegamos a cero emisiones, planteamos que toda esta ruta que está planteada a lo largo de tres vías de acción y siete acciones de alto impacto para el sector de la salud, debe llevarse a cabo de una manera que fortalezca la resiliencia de los sistemas de salud y a la vez fortalezca la equidad en el acceso a una atención en salud de calidad y digna para todos y todas. ¿Cómo se puede lograr? En muchos casos de manera natural. Por ejemplo, si abastecemos al sector salud con energía eléctrica limpia y renovable en un 100%, que es la acción de alto impacto número uno, en muchos lados eso puede significar que por medio, por ejemplo, de instalaciones de generación solar, podemos llevar electricidad a centros de salud en zonas remotas que hasta el momento no tienen un acceso fiable a electricidad y por tanto no pueden ofrecer buenos servicios y servicios de calidad de salud en temas, por ejemplo, como la refrigeración de las vacunas, que están en la discusión pública últimamente. Entonces, resiliencia y descarbonización van de la mano y ese es el planteamiento que hacemos en la hoja de ruta. La verdad que sí, ¿no? Y además creo que esto también va de la mano con esto que desde distintos sectores se está buscando, es que las actividades siempre sean sostenibles, amigables con el planeta y que puedan contribuir a que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando de lo que nosotros hoy disfrutamos, como los recursos que disponemos, es decir, es un desafío que desde donde uno lo vea, como al fin y al cabo la salud es un proceso social, es un proceso colectivo, estamos hablando también de soluciones, de estrategias que van a traer beneficios que no van a quedar dentro de las paredes de un hospital o de una clínica o un sanatorio, sino que van a tener un impacto con todo el planeta. Totalmente, y justo por eso planteamos que el sector salud se puede involucrar de distintas maneras que llamamos vías de acción y proponemos tres. Decimos, lo primero es que el sector tiene que liderar con el ejemplo, es decir, tiene que empezar por sus propias operaciones y su propia infraestructura. Y lo que estamos, con la modelación de la hoja de ruta, lo que estamos estimando es que el propio sector de la salud, nada más con el trabajo al interior del sector, puede reducir en 44 gigatoneladas anuales a lo largo de 36 años sus emisiones. Para poner en contexto, esto equivale a evitar el consumo de más de 2.700 millones de barriles de petróleo anualmente. El sector puede directamente hacer muchísimo. ¿Dónde más puede actuar el sector de la salud? En su cadena de suministro, no. Es un sector gigantesco que representa a nivel global alrededor de 10% del PIB mundial. Entonces, si el sector de la salud empieza a exigir, a demandar a sus proveedores que le aprovisionen con servicios y con productos bajos en emisiones, también puede generar cambios mucho más allá de las fronteras del sector. Y la última es, ¿cómo podemos generar cambios en la economía y en la sociedad en general desde el sector de la salud? Esto seguramente tú y tu audiencia lo saben perfectamente. En la mayoría de los países del mundo, de las voces más confiables, más acreditadas que existen, son las y los doctores, las y los enfermeros y en general profesionales de la salud. Especialmente ahora saliendo de la pandemia, tienen una legitimidad enorme y entonces invitamos realmente al sector y a todas las personas que en él trabajan para que hagan uso de su liderazgo, su influencia, para hacer un llamado más allá del sector, para que cambien las políticas públicas, para que a nivel estructural vayamos transitando hacia economías cero emisiones y resilientes al clima. Este documento que ustedes han elaborado y que la verdad tiene un montón de datos, porque no solamente nos plantea el problema, sino también las posibles soluciones, ¿ya se ha podido de alguna forma poner a disposición para que decisores de políticas públicas, de políticas sanitarias, de políticas de gobierno puedan empezar a pensar lo mismo dentro de las instituciones de salud específicamente? Claro que sí, está disponible en la página acciónclimáticaensalud.org barra hoja de ruta. También en ese micrositio van a poder ir encontrando más adelante más información. El objetivo de Salud Sin Daño es precisamente poner en las manos de las y los tomadores de decisiones y otras personas que están, u actores que trabajan con el sector o dentro del sector, para que tengan las herramientas para hacer y para impulsar estos cambios dentro y fuera del sector. Así que sí, ahí está disponible. Invitamos a este lanzamiento a varios representantes de gobiernos, tanto ministerios de ambiente como ministerios de salud, ministerios de relaciones exteriores, de países de toda la región de América Latina y el Caribe. Por supuesto, Argentina es uno de ellos. De hecho, Argentina fue el primer país del mundo en incluir en su contribución determinada a nivel nacional, es decir, del instrumento por el medio del cual los países presentan sus compromisos ante el Acuerdo de París. Argentina fue el primero en incluir en su NDC, actualizar el año pasado, no nada más elementos de adaptación para el sector salud, sino también el compromiso de estimar y definir medidas para reducir las emisiones del sector salud. Entonces, propio en Argentina tienen ahí el liderazgo regional y mundial y la hoja de ruta no pretende ser más que un cómo, más que una orientación, una herramienta de navegación para transitar ese camino. ¿Para cuándo se plantean la meta de poder revertir esta situación? La razón por la que hablamos de 2050, que quizá parece un horizonte temporal muy lejano, es porque el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático o grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, IPCC por sus siglas en inglés, quizá lo hayan escuchado por ahí, en 2018 publica un informe que dice que si queremos evitar un cambio climático catastrófico, tenemos que limitar el aumento de la temperatura promedio global a 1,5 grados centígrados para finales de este siglo. Y que la única manera de lograr eso es si alcanzamos emisiones netas cero para 2050, es decir, que para 2050 estemos removiendo de la atmósfera la misma cantidad de emisiones que estemos generando y para ello obviamente se requiere primero que nada una descarbonización sumamente acelerada de todos los sectores de la economía. Entonces, la hoja de ruta se plantea llegar a cero en 2050 precisamente para alinearse con este que es el objetivo principal que plantea el Acuerdo de París. Eso no quiere decir que no necesitemos hitos y avances que podamos medir previo a 2050 a 2050.